Doctor, ¿cuál le parece que es la cirugía estética más riesgosa para un paciente? Digamos, a la que tiene que asesorarse bien, fijarse el tema de los análisis previos y todo eso. Bueno, cada cirugía tiene sus riesgos, sacarse un lunar, otras cirugías como sacarse una muela también, que hacen los dentistas. Es como que las pacientes no tienen como muy claro o muy presente a la hora de hacerse una cirugía. No, me quiero hacer, me quiero hacer y no importa, ni siquiera buscan información y nada de eso. Así que... Claro, o sea, cada cirugía tiene sus riesgos propios de cada cirugía. Por ejemplo, tú puedes sacar, no sé, un lunar o algo pequeño, o sea, una muela y tal vez tenías alergia a alguna medicación y te produce una complicación, ¿no? Pero siempre lo ideal es buscar un cirujano certificado que tenga experiencia en ese tratamiento, con lo cual, con todos los estudios y años de experiencia, tratamos de minimizar todos esos riesgos a 1%, 2%, cosa que sea mínimo. Y también ya con la experiencia también y los estudios nos damos cuenta si algo se quiere complicar para tratar de revertirlo mucho más fácilmente, ¿no? Usted tiene mucha más ventaja ser un médico clínico también, ¿verdad? ¿Usted tiene otras herramientas, otros conocimientos que otros no? ¿O todos los cirujanos tienen? No, o sea, la medicina es muy amplia. O sea, un médico clínico se dedica, por ejemplo, a tratar, no sé, una diabetes, una tuberculosis, ¿no? No, no opera, ¿no? Y un cirujano opera. Para mí, digamos, me gustaba mucho la cirugía, lo que yo quería hacer. O sea, yo estoy feliz con lo que hago. Entonces, era un sueño para mí operar porque puedes cambiar, digamos, la vida de un paciente en unas horas, por ejemplo, ¿no? Tal vez un paciente tiene, no sé, una cicatriz en la cara que la compleja. Y yo cuando opero a un paciente no siento que estoy haciendo solo, sacando una cicatriz, sino que estoy, para ese paciente es importante ese procedimiento. O sea, que estuvo tal vez años acomplejado o tal vez lo rechazó en un trabajo o lo molestaban por esa cicatriz y ahora que no va a tener esa cicatriz, él mismo se siente más confiado, anda más confiado por la vida. Al igual a veces en la nariz o cualquier vez... Eso en cuanto a la estética, pero en cuanto a las cicatrices, lo que queda después de un accidente, después de una operación misma que a veces le quedan marcas y todo eso. En cuanto a eso, tiene mucha experiencia, ¿no? Sí. El tema reconstructivo, ¿cómo es ese tema? ¿Es más complicado? Generalmente, ¿qué reconstruye? La piel, básicamente, ¿no? Podemos reconstruir piel, también hay tejido graso, el músculo, el hueso, cartílagos. ¿Todo eso se reconstruye con la cirugía? Todo eso se reconstruye, sí. Entonces, por ejemplo, la semana pasada estaba en Bolivia con un colega traumatólogo, el paciente tuvo un traumatismo en el pie y el reumatólogo, bueno, unió todos los tendones, nervios, todo lo que pudo unir y yo hice, traté el músculo, la grasa y la piel, ¿no? Hice un colgajo, músculo cutáneo se llama, para cubrir ese defecto, porque si no tenía un gran defecto que llegaba hasta el hueso. Claro. Y eso igualmente como que se regenera, ¿no? La piel después, o ya queda... No, ya se regenera, el paciente quedó, la verdad, bastante bien, tenía la... O sea, mejoró bastante, ¿no? Esperemos que cicatrice igual, pero siempre queda una herida, una cicatriz, pero tratamos como cirujanos plásticos de que quede lo menos posible, lo mejor posible, ya siempre con un enfoque estético. A pesar de que sea reconstructivo, siempre tenemos un enfoque estético. Y en tema de quemaduras, ¿qué tanto se puede llegar a recuperar? Un rostro, por ejemplo, una piel quemada. Bueno, las quemaduras, bueno, lo principal es que el paciente, bueno, ver la vía aérea, varias cosas vitales para la vida, ¿no? Hay pacientes que también se quema a veces 90% y no logran sobrevivir lastimosamente. Hay pacientes que se queman 3%, pero tienen lesión en la vía aérea, lo cual está en terapia intensiva y muchas cosas. Bueno, primero el soporte de la vida, después vemos también una vez que ya el paciente está estable, reconstruir al paciente. Hay pacientes que tal vez con una o dos cirugías están bien y hay pacientes que necesitan tal vez 10, 20 cirugías, ¿no? Y ya, digamos, así tienen, digamos, secuelas de por vida. ¿Pero se llega como a reestructurar la piel? ¿Se puede llegar a reconstruir una piel quemada? ¿Quemada? ¿O la piel no se reconstruye? Depende del caso, pero no, siempre que hay una herida así grande, o sea, la piel queda siempre con una cicatriz. ¿Lo más difícil de...? Si tengamos injerto de piel, ese injerto a veces se nota igual como si fuera un parche. ¿Usted considera que lo más difícil de tratar es la piel? No, o sea, la cirugía plástica está amplia, que tiene varias áreas que son difíciles, ¿no? O sea, hay situaciones complejas en cada paciente, cada paciente es único, ¿no? He tenido algunos casos que me han tomado más tiempo, pensar más tiempo, analizar. He terminado exhausto también porque he dado todas mis energías, todo lo que he podido de mí, pero sí, cada cirugía es diferente y dentro de las cirugías hay también diferentes grados de complejidad. ¡Suscríbete al canal!